El género regional norteño lo llevan tatuado en el corazón como si fuera su máxima religión. Viven para crear música que erice la piel. Son muchos años en contacto directo con su público que con mucha fe los sigue por todo México y la Unión Americana. La fe. Hoy están aquí dispuestos a entregarse con todo. En cada una de sus presentaciones ponen la mente. La fe norteña. Ahora es el momento de que ustedes se fusionen con esta agrupación para hacer de esta actuación un momento inolvidable. Porque es el momento de divertirse con la fe de que todo saldrá bien. La fe norteña de Toño Aranda. Desde San Lorenzo, Río Grande, Zacatecas, México. La fe norteña de Toño Aranda. La fe norteña de Toño Aranda. Este es el momento. ¡Recibelos! Iniciamos. 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 ¡Qué bonito cuando te veo aquí! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí! Qué bonito cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Qué bonito sería poder volar y aclar, ponerme yo a cantar, como siempre hacíamos los dos, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. A ver y cómo dicen. Qué bonito tu pelo, qué bonito mi amor todo tu ser, sí tu ser. Qué bonito sería poder volar y aclar, ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar y que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Qué bonito tu pelo negro, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor todo tu ser, sí tu ser. Dicen por ahí que te encontraste en el amor que te olvidaste ya de mí y que me sirva de lección de haber perdido tu amor, que por lo que eres feliz. Y que de nuevo solo te llenan de excepciones, eres tan perfecto que yo estoy lleno de errores. Llego a tu vida la persona que esperas y que entre sus brazos te hace sentir amada. Llego a tu vida la persona que te hace sentir amada. Dice muy bien que te has morido y que andas con un gigante Al primero que encontraste Mentiras, si te conozco más será bien Pero te ganas con tuyo porque sabes que soy tuyo De mi amor tienes tu amor Y vas preso de ir por la calle y sus amores Quieres darme celos y me causas decepciones Abraza a casarte con quien quieras en tu cara Grande esperita y tu se muy bien que a mi me extrañas Porque todavía me amas De mi amor no me caer en las excepciones No es tan perfecto que yo estoy lleno de errores Llego a tu vida la persona que esperabas Entre sus brazos te haces sentir amada Mentiras, si te conozco más será bien Dice muy bien que te has morido y que andas con un gigante Al primero que encontraste Mentiras, si te conozco más será bien Pero te ganas con tuyo porque sabes que soy tuyo De mi amor tienes tu amor Y vas preso de ir por la calle y sus amores Quieres darme celos y me causas decepciones Quieres acostarte con quien quieras en tu cara Grande esperita y tu se muy bien que a mi me extrañas Quieres acostarte con quien quieras en tu cara Muero por confesarte Cuanto me gustas y quiero besarte Sentir tus caricias, decirte que te amo Darme tus ojos y tomar tus manos y yo Vivo por admirarte, admirar tu sonrisa Que a mí me enloquece, tarde de mirar Me siento por ti, te abrí tus alas Y así comprendí Que eres un ángel Mi niña bonita Y solo la idea de hacerte sufrir Me obliga a callar lo que siento por ti Porque eres un ángel Un ángel del cielo Y no me perdones si yo alguna vez Me causo tristeza por mi sensatez Hoy que yo te quiero Porque eres un ángel Mi niña bonita Y solo la idea de hacerte sufrir Me obliga a callar lo que siento por ti Porque eres un ángel Porque eres un ángel Y solo el sano Dijo Bueno, compañeroTH Buenas noches Bueno, buenas noches Bueno, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, buenas noches Zacatecas, nuestra segunda casa, los últimos dos amigos, la fe norteña de Toya Aranda, por ahí, bien contentos en esta noche, compadre. Dígame. Estación Gutiérrez, saludos. Vámonos, avanzamos, bailamos. Bailamos, nos movemos y dice... Ándale, compadre, vamos a zapatear, también de lo más reciente. Por ahí te lo manda un besito, compadre. Arriba de Merequetén, arriba de Huapango, es una piregua michoacana y dice... Los que están hasta el fondo, si se escucha. Ayúdalo, compadre. Y zapatea, nada más, y zapatea. Hoy, nada más. Para matutas. Felicidades, sí, sí. Felicidades, sí, sí. Felicidades, sí, sí. Felicidades, sí, sí. Felicidades, sí. Andale, Luis. Felicidades, sí. Felicidades, sí. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Por la vida y el amor. Gracias, compadre. 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 Saludos a todas las chicas que están aquí enfrente, saludos, gracias, gracias. Gracias por acompañarnos, vamos a enviar más rolas, más de lo que están solicitando de las grabaciones, ahorita viene de lo viejito, de lo más recientito, no, todo, todo lo vamos a complacer, avanzamos pues, le complacemos, y dice más o menos, así échale. Y para todas las chicas y necesidades de esta noche. Y sabes que me gustas tanto, te beso con una pasión, casi casi salvaje, peligroso, egoísta y loca, que cada vez que te miro, quisiera devorarme tu boca. Y sabes que me gustas tanto, siempre que estás águila, empiezas a latir violento, dolorosamente en el corazón, que quisiera abrazarte, pero no me atrevo, tengo miedo a ofenderte, aunque sé que sientes ríos de fuego, en tu piel. Me estoy derritiendo por ti, que estoy a punto corazón de desgarrar tu ropa, y como no voy a atreverte, por esas curvas tan locas, y todo eso desesperante. A ver que se escuche fuerte. Y sabes que me gustas tanto, que siempre que estás águila, besate y ríe. Y sabes que me gustas tanto, le diera blanco, dolorosamente el corazón, que quisiera abrazarte, pero no me atrevo. Tengo miedo a ofenderte, aunque sé que sientes ríos de fuego, en tu piel. O sea, no tarde Estoy En el corazón En el corazón En el corazón Que destacar Como un móvil A tu parte Con esas curvas Tan locas Y todo eso Desesperante Irresistible mujer Hermosa Y te hace un desesperante Irresistible Mujer hermosa Por que no me miras Cuando dices todo Y no dices nada Por que no me tocas Con esa mirada Que acariciará Por que no me abrazas Por eso te amo Por que cuando le pedí al cielo Que no andara un ángel Me llevó a sentir Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Por que atrapas mi atención Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración A ver que se escuche fuerte Por eso Yo no andara un ángel Por que Por que Por que Año tu ternura Y me duele Loco tu pasión Por que nadie Me hace sentir Como Tanto en el amor Por eso Yo Te amo Soy tu ternura Pero también soy Tu esclavo Y si acaso El lunes después Yo no abrazé Y por lo que sea Lo que menos Preguntaron Aquí te lo canto amor Que rol A la gente Para dar el placerito Esta noche Por como me miras Cuando dices todo Y no dices nada Por como me tocas Por esa mirada Que acaricia Por como me abrazas Por eso Te amo Por que Cuando le pedí al cielo Que mandara un ángel Me llevaste a ti Y antes de pensar en alguien Pienso en ti primero Incluso antes de mí Por que atrapas Me pensé Eres mi aventura Mi emoción Y mi inspiración A ver que se escuche fuerte Por eso Te amo Te amo Por creerlo Aquí te lo canto amor A ver que toco para eso Se llama Por eso te amo Gracias Gracias De los temas más románticos Que hemos grabado Para hoy en esta noche Para todos Eso Para ya se cansaron A ver vamos a zapatearle Pues si no la controla No la fume Y esto es una marihuana Y dice A ver vamos a zapatearle ¿Qué nos hizo mi primo? La marihuana tuvo un viejito Y le pusieron un chiquito La marihuana tuvo un viejito Y le pusieron un marihuanito Y le pusieron un marihuana Y le pusieron cinco hermanos Y dice que se va a llevar A todos los marihuanos Alguien de habla mayor Y le pusieron cinco hermanos Y dice que se va a llevar A todos los marihuanos Y dice que se va a llevar A todos los marihuana Y le pusieron un marihuana Y le pusieron cero Y le pusieron un marihuana Ano, bueno, bueno Y la mano en mi cabeza Con las ojos té con arados Y la boca re seca, re seca Ano, bueno, bueno Ya no puedo Y la mano en mi cabeza Con las ojos té con arados Y la boca re seca, re seca ¡Uy! ¡A los llamados! No tronaste Si se casó marivón con los ojos colorados No sabía que trae un sueño por esta noche nos tocamos Si se casó marivón con los ojos colorados No sabía que trae un sueño por esta noche nos tocamos A marihuana tu bonitito le pusieron un chiquito A marihuana tu bonitito le pusieron marihuanito Me despido, me despido yo cantar Me despido, me despido yo cantar Me despido, me despido de todos los marihuanos A marihuana tu bonitito le pusieron un chiquito A marihuana tu bonitito le pusieron marihuanito Anurio Kokpárez Zapatero, así se venvenido ¡Ah! ¡Marcadokuva! El sistema de la marihuana De los dos pañitos de las grabaciones Un saludo muy especial Y una felicitación muy grande Para la señora Ana De parte de su... Torro Quince Y échale, y échale bonito, primo Puro Zacatecas, oye Y pa' la familia Salazar Dale, va, abuelo Y atáquele bonito, mijo Acuérdese nomás, oye Y para el maestro Isidro Gallegos Y para toda la raza de San Luis Zacatecas, oye Y agárrala de cartoncito, mi conde Ay, lo que no se dejaba Y pítele bonito, mis ames Que se acuerden Y échale bonito, mis caballitos, hombre Y sáquele por madera, primo Y ahí le va pa' mi tío Baldo Saca a bailar a ti, abuelo Oiga tío Tiene huevos de plomo Tiene huevos de plomo Tiene huevos de plomo Tiene huevos de plomo Se acabó Tiene huevos de plomo